Listo, vamos a probar el cuicito. No, pero prueba el cuicito. Es el plato nacional de Ecuador. Probamos, sí. Ecuador! En este video queremos mostrarles la gran gastronomía de este hermoso país. Con la sierra, la costa, la Amazonía, las Islas Galápagos. Hay todo aquí en solo un pequeño país. La gastronomía es algo que Ecuador tiene que estar muy orgulloso de eso porque hay muchísimos platos muy deliciosos. Y hoy queremos que nos acompañes en este video a probar muchos platos muy típicos de Ecuador y algunos secretos que tengo yo y mi familia. Entonces, vamos allá. Esta es una nueva aventura. Vamos a pasar estos grandes días en Ecuador probando mucha comida muy deliciosa. ¿Cómo empezar un video de comida ecuatoriana sin antes mostrarles una de nuestras huecas más deliciosas de Cuenca para probar el plato más conocido del Ecuador? Ok, tenemos ensambriado. Es el plato nacional de Ecuador. Así nos probamos, sí. Hay que poner así limón. Eso es muy importante. Se sirve con maíz tostado. Otros le ponen canguil o chifle. Pero en este lugar solo nos dan con el maíz tostado. Y vamos a ver qué dice la grifita. ¿Está bueno? Mucho tiempo se le hace. Sí le hice yo probar a Beca el encebollado la primera vez que vino, creo. Y es muy bueno. Es muy bueno para el chuchaki también. Pero este lugar es una hueca que tenemos con mi familia y siempre vengo a probar aquí. Con yukita y las cebollitas. Encebollado. Muy bueno, ¿no? Qué rico, qué delicia. Gracias, se pasó bien, Bessie. Bueno, mi interpretación de encebollado aquí es como un ceviche, pero como una sopa de ceviche. Así es un poco extraño, pero es rico, muy rico, en verdad. Me gusta mucho. Me gusta el sabor del ácido. Y es, en serio, es un buen plato. Pero es mediodía y hace mucho color ahora. Y para mí, comiendo una sopa en mediodía, en el calor, con un plato caliente, es un poco... Pero bueno, todo fue muy rico y es muy recomendable aquí en Ecuador. Y bueno, la siguiente parada en este tour de comida o food tour es aquí, muy cerca de Cuenca. Vinimos a pasear un poco con la familia en Gualaseo. Pero llegamos a este lugarcito un poco antes de llegar a Gualaseo, a unos 5 a 10 minutos. Se llama Certaj. Y aquí vamos a probar una de las cosas más típicas de la sierra ecuatoriana, que son las cascaritas. Entonces vamos a ver la reacción de Beca probando. Espero que le guste. Vamos a ver qué tal está. Entonces, esta es la cascarita. Así, siempre hay que poner sal en la cascarita. Y luego le pruebas. Es como un tostito largo. Muy crujiente, ¿no? Riquísimo. Con las sales del toque. Entonces, este plato al menos consta con un motecito, con un poco de fritada y las papas complementan perfecto a la cascarita. Ay, tanto tiempo sin probar la cascarita. ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! Muy bueno, muy bueno. Vamos también a probar el zancocho y la fritadita. Son otros platos muy típicos aquí en la sierra ecuatoriana. Está delicioso probar después de tanto tiempo. Esta es la fritada. ¿Fritada? Y bueno, vinimos aquí al mercadito de bolaseo a comprar una de mis comidas favoritas que es el hornadito. Vamos a pasar por diferentes hogares para siempre te dan unas probaditas para que tú elijas cuál es la que más te gusta. ¡Wow! Venir aquí a los tiempos se ve muy bonito y también vamos a pedir unos juguitos de coco. Ok, un poquito. Gracias. Hay platitos de hornado desde 3, 4 y 5 dólares. Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir probando. Vamos, vamos allá. Bueno, estamos en un paseo con la familia y estoy dejando que mi papá elija la frita que más le guste. Entonces, vamos a ir. Otra cosa muy deliciosa aquí en Ecuador son los juguitos de coco y vamos a probar unos aquí en Guelaseo. Son deliciosos. ¿Solo jugo? Sí, solo jugo. Hay de $25,000 y de $25,000. ¿Tienes sorpresa? Ya. Muchísimas gracias. Que les vaya bien. Así. ¡Juguito de coco! A ver, amor, prueba el juguito de coco. Delicioso. Es mi favorito, tal vez. No sé. Es muy... Es como volar un día de verano. Qué rico. Ok, vamos a probar hornado. Sí. Riquísimo. Muy suave y todo. Es una de las joyas de Ecuador. Y sí, lo tradicional aquí en Guelaseo es venir aquí al parquecito, justo al lado del río, en la orilla del río prácticamente, y pegarte el hornadito muy sabroso. Ah, dos años esperando por esto. Y bueno, aquí llegamos a Campana Huayco, que es este lugar muy cerca de Cuenca, yendo más o menos con alegría a soldados. Y aquí vamos a probar otros platos típicos de aquí en la sierra ecuatoriana. Estamos muy emocionados porque sabemos que es uno de los mejores lugares para encontrar un platillo muy especial, que es el cuy. Entonces, vamos, voy a probar cuycito después de mucho tiempo. Yo que sé, Cuenca no me gusta mucho. Y vamos a ver qué tal le gusta a Beca. Yo sé que no me gusta cuy, así, espero que haya algo diferente para mí también. Vamos, vamos a probar que estamos con hambrecita ya. Vamos a probar ahorita habitas con queso y el caldo de mocho. El limoncito. El caldito de mocho muy tradicional aquí en la sierra ecuatoriana. A ver, probar a los tiempes. Bastante suavecito la carne. Listo, vamos a probar el cuicito, cuicito cuencano. Sabemos que es uno de los mejores lugares para comer el cuy. Y a Beca, como no le gusta mucho el cuy, le vamos a dar la carne asada. Carne asada de cerdos. ¿Has hecho prueba? Sí. No, pero prueba el cuy. Ahí le voy. Esto es con la mano. Prueba primero la mascarita. ¿Te gusta? Es rico. Ya, ahora un poco de carne. Ya, ahí prueba el cuy. A ver, ¿qué te gusta? No está tan mal. Bien, necesito el cuy después de dos años de no poder probar. Qué delicioso. Está muy bueno. Se debe comer el cuy con mote sucio. Mote sucio, las papitas, buena ensaladita. Está completo. Miren lo crujiente que es esta cascarita. Gracias a Beca, que ella no come mucho. Me sale a mí el doble de cuy. Ok, mi reacción verdad sobre cuy. En verdad es un poco difícil para mí para comer porque cuando era niña yo tuve una mascota, cuy en Estados Unidos y cuando yo vi en el plato mi mascota de niña es un poco triste y es un poco difícil. Y también es cuando viene el plato, es como todo el animal, todo en el plato y las vísceras, las vísceras, la cabeza, no me gusta, pero nada. Yo intenté muchas veces, es mi cuarta vez, pero en verdad no, no puedo mucho. Pero sí, es rica, me gusta la piel, pero también es difícil para mí para comer y lo siento. Pero ya, yo intenté. Dinos en los comentarios si te gusta el cuy o no te gusta. Entonces eso ha sido todo aquí en este tour de comida en Ecuador. Sé que hubieron muchos platos que nos faltaron de probar, sobre todo los mariscos ecuatorianos. Nos faltó ir a la costa, no pudimos en este viaje y mostrarles así todas esas delicias que hay aquí. Entonces esperamos que te haya gustado este video de este tour de la comida ecuatoriana. Y nos veremos en la siguiente, como les digo, volveremos a probar los demás platos de aquí de Ecuador. Nos vemos, chao chao.